... Estamos aquí con el profesor Bastos, hablando, tenemos la fortuna de contar con su presencia para hablar sobre cuestiones relacionadas sobre la religión y la libertad. Entonces, pues, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, profesor Carrero, por la amabilidad. ¿Cuál sería la opinión que tiene usted sobre la tesis famosa de Max Weber, de que el capitalismo se originó como en aquellos países donde había una tradición protestante más fuerte? Yo creo que en el fondo de la tesis estoy de acuerdo con la conclusión, no. A ver, yo creo que es un tema discutido entre los beberianos, si Weber escribió ese libro, La ética protestante, para desmontar el materialismo de Marx, Marx creía que solo las fuerzas materiales determinaban la base económica, porque dicen, no, es al revés, es la base cultural, la base religiosa, la base social, la que determina la economía. Entonces, es una discusión, ahí no me quiero entrar, porque hay eruditos que dicen una cosa, otros que dicen otra, pero la idea es esa, la idea de que la religión puede condicionar la economía, yo estoy de acuerdo con ella. Como decía en otras ocasiones también, incluso el capitalismo se puede considerar como una tecnología mental, o que las ideas, o que el capitalismo en gran medida depende de ideas y de valores, no de cuestiones puramente materiales. El capitalismo es una idea y un valor, y si idea y valor, la religión lo refuerza, no lo sacrala. Entonces, la idea de si es deber, para mí es correcta, es decir, la religión, porque hay muchos tipos de religiones, hay religiones que por sus valores, no porque la religión en sí, o que la gente allí tenga más o menos capacidad, sino que los valores que enseña en determinadas religiones, si son valores, por ejemplo, a corto plazo, son valores de corto hedonista, o de disfrutar del momento, así, pues dificultan poco, dificultan bastante la aparición del capitalismo, que es una religión que te obliga a pensar a largo plazo, que te obliga a restringir tu consumo, a controlar tus instintos, te favorece. Entonces, la tesis de Weber, para mí, es correcta. Unas religiones pueden derivar en unos sistemas económicos, o pueden ser varias, confucianos también pueden colaborar, y, por lo menos, en ese estudio, que tienen valores compatibles, o otras religiones podrían tenerlos perfectamente, ¿no? Pero Weber incide en el protestantismo, sobre todo, concretamente, en el calvinismo, a la hora de terminar esto. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Porque, quizá, por su énfasis en esa idea de que la predestinación y el hecho de que si uno no sabía que iba a estar predestinado, lo motivaba más a trabajar, La idea de Weber, si la entendí yo bien, una cosa que la entendiera yo bien es clara, que lleva a una... Ese tipo de religiones conduce a una vida frugal, que no se puede consumir, algunas, como los cuacres, por ejemplo, que no tenían prohibido el consumo de lujo, entonces, todo lo que ganaban los reinvertientes, son religiones que sancionan mucho el trabajo, que sancionan mucho el ahorro, la frugalidad, el no consumir, el vivir austeramente, favorece a la religión. Lo que pasa es que el calvinismo no necesariamente conduce a todos los aspectos positivos del capitalismo. Por ejemplo, Rothbard insiste mucho en la idea de que los valores protestantes refuerzan la idea del valor trabajo, y eso no favorece precisamente el auge del capitalismo. Sombart, por ejemplo. De hecho, creo que Rothbard, siguiendo las ideas de Emil Cauder, criticaba a Adam Smith por su énfasis en esa idea del valor trabajo, y él creía que el hecho de estar influido, en cierta medida, por el protestantismo, podía haber influido también en el desarrollo de esa idea. Esa es su tesis, sí. Pero, por ejemplo, autores como son, Martín el Burgués, o La quinta esencia del capitalismo, que es un libro así, que ahora es poco conocido. Sí, él dice que el capitalismo favorece mejor en medios católicos, y es fácil, porque la gente piensa que el capitalismo, primero, en el capitalismo, no existe muy calvinismo, el calvinismo puro es en Escocia, en Escocia no hubo revolución industrial, precisamente, sino en la tierra anglicana, pero también lo hubo en Flandes, y Flandes, como sabemos, es una zona culturalmente católica, o en otras zonas de... Pero se puede ver perfectamente, pero para nada dificulta... O sea, no hubo nada en el catolicismo que impidiera esto, incluso que adelantara. Sombar hablaba de esa idea de la santa economicidad, la idea de que los burgueses y las ciudades italianas, pues, tenían una vida muy frugal y una vida muy austera, y que es, de hecho, el traspaso de esas ideas a la producción económica capitalista, lo que permite esa acumulación. Claro, pues, porque te digo que esos valores de economicidad, de frugalidad, no son exclusivos del protestismo, o que también se dan allí. De hecho, por ejemplo, los bancos italianos de la Edad Media, hay uno, un florecimiento económico, y los pensadores económicos, Bernardino, Jean Antonino, la idea de seguro, ese tipo de ideas, están desarrolladas en la Edad Media Católica. David Landis tiene ideas similares, por ejemplo, al hablar de que remontaría los orígenes del capitalismo incluso a los monasterios medievales, con la idea, por ejemplo, de medir el tiempo, el desarrollo de tecnología como los relojes, o como las gafas, incluso, también. Sí, las gafas duplican el tiempo de trabajo. Por ejemplo, una persona, cuando no hay luz, o la iluminación, cuando se consiguen iluminaciones más eficaces, se puede duplicar el tiempo de trabajo, o las gafas duplican la vida laboral de una persona, en el sentido, se perdía la amistad muy joven, pero si puedes trabajar unos cuantos años más, ese tipo de cosas, pueden ser funcionales, pero la idea es una idea católica. Otra cosa, cuando uno se expande a nivel social, porque el capitalismo, la gente piensa que es una cosa así como natural, el capitalismo, tal cual lo entendemos, nace en unos sitios concretos, en unas épocas concretas, y después de ahí se va extendiendo como una mancha de aceite, por imitación, por imitación, es decir, los países que ven que hay sus vecinos, pero a eso no le queda otro remedio, que, o sea, que ahí entramos en temas como la fragmentación, y ese tipo de temas, pero la idea, porque digo, a día de hoy se puede comparar fácilmente, los países más ricos de Europa son católicos, no todos, pero sí que son, muchos de ellos son católicos, pero la comparación además es fácil, Irlanda católica, Irlanda protestante, Alemania católica, Alemania protestante, que eso no es un determinismo, es decir, para nada, para no decir que ahí determine una cosa determinada otra, sino que para nada obstaculiza, y que para nada dificulta que pueda aparecer un sistema capitalista desarrollado en un pueblo católico, porque ahí hay ese mito también que nos meten a veces esas cosas de una especie de leyenda negra que también, un tema es antireligio, o sea también, sino que el catolicismo nunca tonta a la gente y que no lo hace así, y eso está muy, digamos, está muy expandido incluso en los círculos liberales. Es verdad, y sin embargo, ahí serían contraejemplos claros a la versión, digamos más, de Weber sobre las ideas de que el protestantismo es la causa directa, a pesar de que luego, en términos generales, las ideas de Weber, como dijo usted, pues son fundamentalmente correctas. La idea de que es necesaria o que la religión fundamenta el capitalismo es para mí es correcta, no la religión en concreto, aunque tampoco el calvinismo tenga por qué ser hostil, pero normalmente los valores católicos favorecen tanto o más que... Pues muchas gracias, profesor Bastos, por impartir su sabiduría con nosotros. Gracias a usted.